Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unos facilísimos bizcochos materos de manteca sin levadura. Con la misma receta van a tener dos versiones, salados y agridulces. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que los puedan preparar. En un recipiente vamos a poner 3 tazas de harina todo uso o 4 ceros, le vamos a agregar 3 cucharaditas de sal fina, 1 cucharadita de polvo para hornear, mezclamos todo y hacemos un hueco en el centro. Ahí vamos a sumar 150 gramos de manteca, mantequilla a temperatura ambiente y vamos a trabajar con la mano hasta que se haga un granulado o una arena húmeda. Cuando les quedó de esta manera, como ven por acá, vamos a incorporar el agua de a poco. Tiene que ser agua helada, así que pónganla en el freezer unos minutos antes de hacer la receta porque es clave para la masa que esté bien fría. Yo usé ¾ de taza en total, pero por ahí les pide un poco más o un poco menos, eso lo van a ir notando ustedes. De ultima si se pasan pueden agregar un poco más de harina. Como ven el amasado lo estoy haciendo acá en el bol directamente. Esta masa no necesita tanto trabajo, es simplemente unir todo muy bien. Así que en el momento en que quedó todo integrado vamos a enharinar la mesada y sobre ella estiramos la masa con un palote hasta que quede de medio centímetro de espesor. Y ahora si ya podemos formar los bizcochos con un cortante o con una tacita como en este caso. Esta tiene 5 centímetros de diámetro y me salieron alrededor de 60 unidades como para que tengan de referencia. Una vez listos los vamos a pasar a placas limpias dejando un poquito de espacio entre uno y otro y la versión salada ya estaría lista. Los recortes de masa se unen, se estira y se forman más bizcochos. Y acá ya quedaron todos los bizcochos formados. Entonces vamos a hacer la versión agridulce, es simplemente pintar la superficie de los bizcochos con huevo batido y espolvorear con bastante azúcar tratando de que no caiga mucho en la placa para que no se haga caramelo y se peguen. Bueno y ahora si los vamos a llevar a cocinar a un horno precalentado fuerte, 200 grados más o menos, durante solamente 10 minutos o hasta que estén así. Los salados sequitos por arriba y dorados por abajo y los agridulces dorados tanto arriba por el azúcar como abajo. Quedan super crujientes y son riquísimos, además muy fáciles de preparar y económicos. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!